En Esquividito y Led 63, pasaron muchas cosas en un solo capítulo, que nos deja pista de lo que va a pasar en Esquividito y Led 64, y lo que queda de toda esta temporada. Así que en este video veremos todas las teorías, de lo que va a suceder en el siguiente capítulo. Desde la llegada de equipos de élites, hasta la aparición o referencia a un nuevo bando, porque muchos me han comentado en los comentarios en la referencia de un nuevo bando, y que este bando ya está luchando con la alianza. También veremos la posibilidad de que el científico Toilet, ya esté trabajando en una mejora, para poder contrarrestar al cámara de estapa baños mejorado, que sin duda ya está muy chetado con esas mejoras al tal punto que puede ser un grave peligro para el científico Toilet, Y se veremos en el siguiente capítulo un enfrentamiento entre la alianza y los Toilet, como también las posibles fechas de salida de Esquividito y Led 64, así que, sin más, comencemos. En capítulo de Esquividito y Led recién lanzado por Dafuk Bohon, tuvimos muchas cosas interesantes que ocurrieron en un solo lugar. Para empezar, tuvimos la participación de un Spikerman muy diferentes a los Spikermen que estamos acostumbrados a ver. En este Spikerman muestra ser mucho más imponente que sus hermanos Spikermen y que además es mucho más fuerte y ágil. Esto nos ha llevado a pensar que cada alianza además de tener un titán y tener una versión femenina, también llegarían a tener un cuerpo especial de elite. Es lo que nos comenta Josué Pablo, que cada facción llegaría a tener su propia versión de elite, muchos más fría y más fuerte a comparación del resto. En la facción de los Spikerman ya contamos con este Spikerman agresivo que aún falta ponerle un buen nombre. Y por parte de los Camaraman tenemos al titán chiquito que sus cualidades lo hacen elite y muy superior a los demás soldados Camaraman, pero por parte de los Televisión Men no tenemos a ninguna referencia de que tengan a un soldado de elite. Otra cosa, dato curioso que pudimos notar, es que los Toilet no están preparados para frenar al Camaraman destapa baños mejorado con el Toilet Glitch. Si bien miramos, este híbrido Toilet no puso a hacer nada para defenderse más, que solamente taparse la cabeza con los brazos. Esta mejora nos da muchas expectativas de que ahora en adelante todo serán mucho más fácil para la alianza con solo esta mejora, ya que, se podrán derivar muchos Toilet con esta mejora, pero que no todo suena tan bien, ya que se tiene la teoría del que el científico Toilet ya esté trabajando en una mejora o en un arma de defensa para poder poner freno al Toilet Glitch. Si, así mismo como hicieron la mejora de las gafas y audífonos, veremos una mejora para defenderse del Toilet Glitch por parte de los Toilet, estas mejoras van desde un arma paralizante, o sea, una copia de la tecnología de los Cámara Men o incluso una réplica de la luz que uso la Televisión Woman para atrapar a este Toilet y dárselo a la alianza. La última opción no suena tan loca, porque ya vemos que pueden replicar la luz de los Televisión Men. Otro secreto que muchos notaron, y por el cual hay dudas si se trata de un bando nuevo, es la aparición de esta nave. He leído en los comentarios de que esta nave puede pertenecer a el bando de los computadores, men o del bando de los proyectores men. Esta teoría se basa en la forma de esta nave, y en la aparición de computadores en carteles en capítulos pasado de Esquividito y Let. Y que este bando ya se encuentra con la alianza, y que en futuros capítulos estaremos viendo más de cerca esta participación. Pero yo creo que esta teoría no es cierta, ya que, si bien esta nave tiene forma de proyector, o de una especie de pantalla de computador, esta nave pertenece exclusivamente de los Cameramen, que en otro capítulo ya hemos visto, y que esta es la encargada de transportar a los Cameramen como ya vemos en este capítulo. Muy seguramente, en estas naves, esté siendo transportada la Cameraman, y que en Esquividito y Let 64, la podamos estar viendo. Lo que si es muy curioso es que ya no vemos los carteles, indicándonos traición e indicándonos que la ayuda es de porvenir, que aparecía en los momentos más difíciles de la alianza, y que desde que el titán Spikerman fue desinfectado, estos carteles dejaron de aparecer, pero si sigue apareciendo el personaje misterioso de esta serie. Esto quiere decir que posiblemente ya no venga ninguna ayuda. Déjenme en los comentarios si les parece esto sospechoso, de que ya no estemos viendo los carteles de ayuda y de traición como lo veíamos frecuentemente. Otra posibilidad es que la ayuda se refiere al regreso de los Spikermen, porque si bien, desde que salió esta facción nuevamente, han aparecido personajes que son de muchísima ayuda en esta guerra, como por ejemplo la Spikerwoman, que nos deslumbró con su actuación y las naves de los Spikermen, que ya sabemos, que son muy útiles a la hora de combatir a los Toilet. Pero, por otro lado, un secreto muy oscuro y perturbador, fue el fin de este Toilet híbrido, no solo como a cabo, sino como quedó salpicado de sangre, así como que también, se le vio lleno de miedo por lo que estaba viendo, y en múltiples ocasiones pidió ayuda y nombraba a su amigo Glitch. Si no se dieron cuenta que grita dos veces Helmy, o sea, gritaba ayuda en inglés, entonces presten atención y escuchen. Si notaron que pidió ayuda, y aquí nuevamente lo vuelve a hacer, presten atención y escuchen. Muchos no se dieron cuenta que este Toilet, tenía tanto miedo que empezó a gritar por ayuda en ese momento, y es que el Camaraman de Stapacaños lo dejó en muy mal estado. Claramente escuchamos que el Toilet híbrido pudo pronunciar la palabra ayuda en inglés, o sea que, si pueden hablar o al menos no solo se limitan a decir Skibidi Skibidi, sino que también hablan un poco el lenguaje humano. Aterrador. Creo que si los Camaraman le hubieran perdonado en ese momento, tal vez ese Toilet híbrido se hubiera convertido en aliado, pero recuerden, solo estoy opinando. Ahora, continuando con lo que puede pasar en Skibidi Toilet 64 y en los demás capítulos, es un encuentro fuerte entre el Titán Spikerman y el Titán Camaraman con el científico Toilet. Podemos ver muchas cosas de Skibidi Toilet 63, donde vimos muchos personajes que también habían aparecido en el capítulo anterior junto con el científico Toilet. Por lo cual un enfrentamiento a distancia por parte de estos bandos se pueden dar. Recordemos que cuando el Titán Spikerman infectado y el Titán Camaraman estaban en el mismo lugar, no demoraron en encontrarse en el mapa y tener la lucha que ya sabemos, que terminó por la desinfección del Titán Spikerman, pero, que antes de eso veíamos como iban acercándose estos equipos y los diferentes sucesos que iban ocurriendo. Así que antes de que veamos una batalla épica entre estos personajes, veremos un desarrollo muy interesante en el camino de la alianza y del científico Toilet. También recordemos que el Titán Televisión Man ya casi va para 20 capítulos, que no aparece y es justo que Dafuk Bohon ya nos dé una pista sobre el lugar donde se encuentra, si está secuestrado o está siendo reparado. Así que lo más probable que veamos sea un desarrollo de algún evento en el camino del Titán Cámara Man y su tropa o un desarrollo de algún evento en el camino del científico Toileto. Por fin veamos alguna pista del paradero del Titán Televisión Man. Y hablando de las fechas puede que salga el miércoles o jueves que viene o puede que salga dentro de 7 días, pero solo estoy estipulando, asumiendo que ningún retraso pase y que Dafuk Bohon lo saque rápido. Le mando un saludo a Jeremy Medio y para Antártida 16 y para Carlos el Pro.